Según la Secretaría de Educación Pública, hoy deben regresar a clases presenciales la totalidad de los alumnos. En Morelos ese regreso es voluntario y aseguran las autoridades educativas, aunque hay cientos de escuelas que no reúnen los requisitos para recibir a los estudiantes. De eso le voy a dar detalles porque son alrededor de 300 escuelas las que se encuentran en proceso de reparación, que pomposamente llaman intervención. Esta información la tomo del periódico La Unión de Morelos, de mi colega Tlaoli Preciado, y dice que de acuerdo con la instrucción de la SEP, hoy deberían regresar a clases presenciales el 100% de las escuelas, pero en Morelos el retorno será voluntario porque siguen aparte las obras de mantenimiento. Eliasín Salgado de La Paz, director del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, dijo que se ha trabajado fuertemente para que en la entidad se cumpla con el anuncio de la federación y la orden del gobernador fue intensificar todos los esfuerzos para garantizar las condiciones adecuadas en los centros escolares. Recordó que las tareas de mantenimiento e intervención de los planteles las llevan a cabo la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. Al inicio del ciclo escolar estaban en el catálogo de escuelas que necesitaban alguna acción 650 planteles. De acuerdo con el reporte más reciente, se lleva un avance de entre el 40 y el 50%, y se sigue trabajando en las demás para que a la brevedad estén en condiciones de entregarlas al IEBEN para utilizarse de inmediato en cuanto estén totalmente listas. El funcionario estatal expresó que el propósito es garantizar las condiciones necesarias en la mayor cantidad posible de los planteles, sin bajar la guardia y cumpliendo con protocolos de salud necesarios. Para ello se llevó a cabo la licitación para la compra de insumos como cubrebocas, gel, alcohol, limpiadores, entre otros productos. Además se debe contar con agua y jabón. Juan Salgado de la Paz reiteró que en Morelos el regreso a las clases presenciales es voluntario y para ello deberá reflexionar cada padre, madre o tutor. Dijo, nosotros estamos haciendo lo propio para generar las condiciones de seguridad para las comunidades educativas. El funcionario dejó en claro que no es obligatorio y en aquellos casos en los que las instalaciones no estén listas no se reabrirán los salones y seguirán con el modelo de atención que tienen, se ajustarán a la situación que guarda cada escuela. Podrían regresar algunos, otros seguir a distancia o hacerlo de forma híbrida. Además Salgado de la Paz llamó a mandos medios como titulares de supervisiones o jefaturas de sector, así como a los directores de planteles para que, si notan que en sus escuelas hay daños menores, los reporten al IEBEN para atenderlo de forma inmediata. Él, por su parte, el movimiento magisterial de bases dijo que el regreso a clases no es obligatorio. Alejandro Trujillo González, un profesor jubilado que es el vocero de esta organización intrasindical, el movimiento magisterial de bases, insistió en que no se puede dar una orden de reanudación de clases presenciales independientemente del semáforo de riesgo en verde, porque la decisión depende de varios factores, entre ellos las condiciones físicas de los centros educativos. Confirmó que la asistencia paulatina ha ido incrementándose. Sin embargo, según los cálculos de su grupo, no rebasa el 60% de la matrícula. No pueden imponer, dijo, el regreso a costa del riesgo por el COVID-19 porque la pandemia no acaba. En cada comunidad educativa debe haber un consenso y decidir de manera conjunta si regresan o no, y cuándo y cómo lo hacen, afirmó Tajante, al comentar que en algunos casos los padres no quieren mandar a sus hijos hasta que comiencen a vacunar a la población de menos de 17 años. En otros casos, apuntó Trujillo González, aunque quisieran, las escuelas no están listas. Según la estimación del movimiento magisterial de bases, falta por terminar obras, dar mantenimiento, garantizar servicio de agua potable en al menos el 30% de los planteles de nivel básico. Destacó que se ha logrado mejorar algunos centros, pero gracias al apoyo de los propios padres de familia. Dijo que se ha recomendado que en los colegios donde no haya condiciones adecuadas, los maestros pidan levantar actas firmadas principalmente por los padres de familia, donde se haga constar la decisión, ya sea de no regresar o sí de retornar a la modalidad presencial. Los trabajadores no pueden cargar con la responsabilidad de lo que pudiera ocurrir, mientras la autoridad solo da órdenes, dijo. Cabe recordar que en su último informe, la CEP sostuvo que en todo el país 18 millones 290 mil 948 alumnos y alumnas del sistema educativo público, así como 1 millón 508 mil 224 trabajadores de la educación mantienen las actividades presenciales. Según el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, únicamente el 0.15% de las escuelas con actividades presenciales ha reportado algún caso de contagio de coronavirus. A decir de la Secretaría de Educación, Delfina Gómez, están abiertas 169 mil 864 escuelas, con el apoyo de 1 millón 508 mil 224 trabajadores de la educación, y cada semana se registra un aumento progresivo en la participación de las comunidades escolares, gracias a los maestros y maestras, a los madres y padres de familia, y especialmente al personal médico que enfrenta la pandemia.